Es que es muy poquito, échame más, no más Espérense, no se ve Ay, tiene una linterra, una lámpara Es que no se ve nada Espérate Como quieras No, 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 como quieras, no Una lámpara No, pero más Voy a meter mi cabeza en esto 35, 35 No, 26, 26 35, 35 Ok Ve esto, mamá 35, 35 35, 35 Yo te doy 35, no sé si Damaris te quiere dar 35 ¿Ya? ¿35? ¿Si Damaris te doy 35? 30 35, 35, ¿sí o no? Va Va, 35, 35, ya, 70 ¿Estará, cuánto tiempo? Como 3 segundos No, más Lo más que aguantes Va, una Una, dos Amos, no te levantes de golpe No te levantes de golpe Esa agüita Esa agüita A ver, volteese acá Metéame a ver Todo lo que hay que hacer ¿Cuánto le vas a dar? 35, 35 O sea, 70 Si vete a secar esto Ya te levantes Mañana va a querer volver a meter la cabeza ¿Por qué te quitas la playera? Porque se enojó todo ¿Qué sentiste? El sensual cuerpo de Brian Ay, sí, claro ¿Por qué me mandaste tantos mensajes? Son fotos de la evidencia ¿Por qué me mandaste? Fin ¿Todo lo vas a reír? Lo dejá